El primer consejo de Zaragoza Cultural El primer punto es designación del presidente, que en este caso es el alcalde, como saben, por estatutos. Iba a presidir, como digo, este primer consejo, en el que el orden del día contempla mi nombramiento como vicepresidenta, pero también el nombramiento del nuevo director gerente, que va a ser David Lozano. David Lozano es licenciado en Derecho y con estudios también de Filología Hispánica, máster en Comunicación y máster también en Comunidades Europeas y en Unión Europea. Y destaca de él su trayectoria profesional como docente y como abogado, pero también, y obviamente es aquella que tiene más relación con el mundo de la cultura, su trayectoria profesional como escritor de novelas, como guionista, presentador y director también de programas de televisión y coordinador de programas culturales. Esperamos, obviamente, que esta nueva carrera que emprende como director gerente de la Sociedad Zaragoza Cultural sea, obviamente, exitosa, porque eso implica, por supuesto, también que va a ser unos buenos años, una buena etapa para la cultura en nuestra ciudad. En el consejo también de esta tarde llevamos a votación la apertura del procedimiento de adjudicación de los cuatro contratos que implican el montaje del escenario de Fuente de Goya y también de la estructura de la ofrenda de flores, de la estructura sobre la que se monta la Virgen y también llevamos las bases, bueno, damos cuenta de la resolución que ya ha sido adoptada, de las bases de los concursos tradicionales que se celebran en las fiestas del Pilar, es decir, del certamen oficial de J. Aragonesa, del certamen oficial también Benjamín Infantil y Juvenil de J. Aragonesa y de los otros dos concursos que se llevan a cabo el día de la ofrenda, el concurso de flores, canastillas y arreglos florales y el concurso del traje aragonés. Queremos, por tanto, oficializar de alguna forma el pistoletazo de salida a toda la puesta en marcha de la gestión para la organización de las fiestas de estos pilares 2019. Quiero desde aquí agradecer públicamente el esfuerzo y el trabajo que han llevado a cabo todo el equipo de Zaragoza Cultural y del Área de Cultura, toda la parte del servicio administrativo, porque en menos de un mes hemos puesto en marcha toda la parte de concursos y licitaciones de la Plaza del Pilar, como digo, además de los que van esta tarde al Consejo, están ya aprobadas las bases y enviadas a boletín para su publicación, es decir, que en cuanto sean publicadas se pondrá en marcha el proceso de licitación de la carpa de nominación de origen, la que está en Macanaz normalmente, bueno, y que va a seguir estando en Macanaz, de la muestra aragonesa que se coloca en el Paseo Echegaray, este año como novedad sí que vamos a trasladarla un poco. La muestra aragonesa se va a localizar entre el Puente de Piedra y el Puente de Hierro, exclusivamente quitamos la parte de la muestra que estaba justamente detrás de la lonja y del ayuntamiento, porque mantenemos ese espacio libre por cuestiones de seguridad. También están, como digo, aprobadas y enviadas las bases a boletín para su publicación de los food trucks, del espacio que está al final de Echegaray y Caballero, antes de llegar al Puente de la Almozara. También todas las muestras que se llevan a cabo en la Plaza de los Sitios, es decir, la barraca de títeres, la muestra de artesanía y la muestra de agroalimentarios. Y también se ha llevado a cabo, ya ha salido con un contrato menor, el nuevo escenario que recuperamos para las jotas y para la música folk de la fuente de la hispanidad dentro de la Plaza del Pilar. Quedarán, que están también en elaboración y enseguida saldrán los pliegos de los carruseles y de las churrerías. Y con esto, afortunadamente, como digo, hemos puesto en marcha toda la contratación y las licitaciones básicas para que se puedan organizar, para que lleguemos a tiempo los pilares de este año. Y reitero de nuevo el agradecimiento a todos los técnicos de la Casa que en un tiempo récord lo han puesto en marcha. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Este año han registrado una solicitud de un espacio y estamos estudiándola? Estamos viendo la viabilidad. Nos hemos reunido tanto con la Unión Peñista como con Interpeñas y ya les hemos trasladado que vamos a mirar la viabilidad de lo que ellos requieren, pero que solamente será posible un espacio, en caso de que finalmente se haga, que cumpla con toda la normativa. Es decir, que sea viable normativa jurídicamente, económicamente y, por supuesto, con todas las normas de seguridad. Ya les hemos trasladado que, a día de hoy, es difícil, desde luego, que se lleve a cabo, pero, como digo, estamos explorando todas las posibilidades. Ellos han solicitado un espacio Interpeñas exclusivamente debajo de la Torre del Agua. Tendría que ser, tiene que ser obligatoriamente sin ánimo de lucro. Esa es una de las condiciones básicas, desde luego. Bueno, ellos han hecho su solicitud y nosotros, como digo, contestaremos a partir de los requerimientos técnicos. Pero por eso, precisamente, es una de las cuestiones que es difícil, es difícil darles una solución en ese sentido porque no puede haber ningún tipo de lucro. Esto no es algo que haya… hubo una sentencia en su momento, como saben, y es algo que es obligatorio. No podemos incumplir ninguna normativa en este sentido. Claro, es que en el momento en que se ponga algo a la venta, obviamente, hay ánimo de lucro. Por eso digo que lo que piden ahora mismo tiene una muy difícil solución. En este sentido, a ver, estamos analizando todo, pero obviamente hay una sentencia, hay unos informes de años anteriores en este sentido y se sigue pidiendo exactamente lo mismo. O sea, la normativa no ha cambiado y no podemos dar algo que esté fuera de la normativa. ¿Es que los pacientes han podido, puede ser que se asimilaron en algún lugar, porque han pedido dos años de tarea de comunidades favorables o por las protecciones medioambientales? Desconozco si otros años habían pedido ahí la Torre del Agua. La verdad es que lo desconozco, eso. Pero, teniendo el mismo al escudón para que los que tienen aquí, es difícil, es exclusivamente la norma, la ubicación, no sé si ha ganado otras circunstancias. Lo están analizando los técnicos, pero sí que es verdad que ha habido, me refiero al ánimo de lucro porque ha habido una sentencia a ese respecto, que es muy clara. En ese sentido, no hemos hecho ninguna propuesta. Desde luego, hubo el año pasado, como ustedes saben, en octubre del año pasado, y aquí se votó por unanimidad la anterior corporación, votamos que habría que dar una propuesta a las peñas, no solamente a Interpeñas, hablo también de la Unión Peñista, a todo el colectivo, una respuesta de colaboración para lo largo de todo el año, porque, como saben, además, es verdad que la principal actividad la llevan a cabo durante las fiestas del Pilar, pero la llevan a cabo también durante otras fiestas del año, durante otros días del año. Tendríamos que haber acordado entre todos, pero, como digo, darles una solución, pero no se habló en ningún momento en este sentido, ni se nos reunió a los grupos, y sabemos que solamente se habló con una parte de las peñas. Nosotros hemos entrado ahora en el mes de junio, nos hemos encontrado con esta situación, lo que hemos hecho es hablar con los dos colectivos, vamos a facilitarles, en la medida de lo posible, todo lo que piden, lo vuelvo a decir, en este caso concreto de Interpeñas y de Sacarpa, no se podrá autorizar nada que no cumpla con toda la normativa, y el resto, han hecho otras peticiones, por ejemplo, de espacios, de cerrar algunas calles, todo eso les estamos intentando facilitar, desde luego, la organización de sus fiestas, pero entenderán, y ellos mismos lo entienden, todo hay que decirlo, que no podemos ofrecer algo que no nos dé una seguridad jurídica a todas las partes, estamos todos de acuerdo. Entonces, está claro que a partir de que pasen estos pilares, yo creo que sí que tenemos que sentarnos todos a intentar, con más tiempo, dar una solución viable que sea más acorde a las voluntades de todas las partes, pero a día de hoy lo único que podemos hacer ahora mismo es estudiar esta posibilidad. ¿Eso es el modelo de espacios de convivencia del año pasado? ¿Unos años con el gobierno sobre si podría cumplir? Entiendo que no fueron satisfactorios desde el momento en que no vienen a proponernos ni a pedirnos las peñas, porque los espacios de convivencia, está claro que, por un lado, hay peñas que, bueno, las peñas tienen ya sus espacios normales, sus locales, si algunos tienen puntualmente alguna necesidad de ampliarlo y lo piden, se valorará, pero yo creo que la otra solicitud que se hace de las carpas va más allá de estos espacios, lo que quieren es un espacio de oción nocturno y lo que no podemos hacer es, dentro de los distritos de la ciudad, de cara a los vecinos, meter carpas de oción nocturno, porque tenemos que encontrar el equilibrio. Son fiestas, todos sabemos que hacemos excepciones, pero lo que no podemos hacer es meter dentro de los propios distritos, de los propios barrios, carpas de oción nocturno. No, nosotros vamos a intentar dar respuesta a sus solicitudes, pero, aparte de eso, como entenderán, no hay tiempo ni situación económica, ya lo digo directamente, estamos esperando, obviamente, al resultado de la auditoría, pero, bueno, cada tema que vamos mirando, desde luego, no arroja mucha luz, no arroja mucha positividad en este sentido, no estamos en condiciones, ni por tiempo ni por economía, de, para estos pilares de 2019, reaccionar de otra forma. Por ahora no hemos cerrado absolutamente nada, estamos esperando los resultados de la auditoría que hemos pedido en todas las áreas, y obviamente Zaragoza Cultural es parte de, aunque sea una sociedad municipal, es parte de esa auditoría, estamos esperando al resultado para, a partir de ahí, tomar las decisiones definitivas de cara a la programación y a los espacios. Por ahora, como ven, han salido y hemos sacado a licitación los espacios que tradicionalmente había, sí que hemos añadido, como digo, con un contrato menor, el escenario de la fuente de la hispanidad, pero nos falta cerrar todas esas decisiones. A ver, va a haber pilares, obviamente, va a haber unos buenos pilares, porque, además, los pilares, afortunadamente, además del ayuntamiento, los hacemos todos los zaragozanos, pero es verdad, y eso no lo vamos a esconder, que la situación económica, y, en concreto, la situación de la sociedad, es muy delicada. Cerramos 2018, como saben, con grandes pérdidas, se pasaron gastos del 2018 al 2019 para que la sociedad no entrara en causa de disolución y eso es un lastre que arrastramos y que, añadido a que tenemos un presupuesto prorrogado, pues la verdad es que no facilita para nada la gestión, en este caso concreto, de las fiestas del Pilar. Pero, vamos, que no quede ninguna duda que vamos a hacer, vamos, el mayor esfuerzo posible, obviamente, por intentar hacer los menos recortes posibles. Pues es muy probable que no lo haya. Pero, como digo, nosotros, el compromiso firme que tenemos es explorar todas las posibilidades que sean viables normativa y económicamente. Cuando hablo de normativa, me refiero, obviamente, a seguridad jurídica y medioambiental y en todos los sentidos. Se mantiene en el grupo de fiestas del Pilar, al que, bueno, yo acudía por parte de mi partido de Ciudadanos, es verdad que se valoró la posibilidad de trasladarlo al Parque de las Delicias, pero en el momento en el que nosotros entramos, nos encontramos, como digo, con todos los pliegos sin elaborar, materialmente no era factible por tiempo, por plazos, hacer un nuevo proyecto en una nueva ubicación que se validara, porque eso implica mucho trabajo técnico por detrás y adoptamos la decisión de, bueno, ya nos plantearemos para el año que viene si lo cambiamos de ubicación, pero hemos preferido primar que el espacio se mantenga y que salga a tiempo. En espacio se van a mantener los metros, lo que sí que estamos valorando y es, finalmente, si a lo mejor rebajamos un poco el canon, porque al final los quitamos exactamente de detrás de la Basílica del Pilar y de la Lonja y los trasladamos más, como digo, hacia el Puente de Piedra, pero el espacio va a ser el mismo. Preferimos dejar, como he dicho, ese espacio libre detrás de la Plaza del Pilar por cuestiones de seguridad. No lo hemos podido valorar porque hemos vuelto a sacar exactamente la misma estructura, el mismo pliego, hablo lo mismo que nos ha pasado en las foodtracks y los demás, lo que hemos hecho es primar que lleguemos a tiempo, que se cumplan todos los plazos de licitación y mantenemos la misma estructura. Habría que valorar si cambiábamos, porque si recuerdan por cuestiones de accesibilidad para poder fotografiarse arriba o incluía o montar un ascensor o poner una rampa que nos iba a ocupar mucho espacio en la Plaza del Pilar. Este año, directamente, es que no lo hemos podido valorar. Como digo, todo aquello que implicara un retraso en el tiempo y que no llegáramos a tiempo de sacar los concursos para el Pilar, pues, obviamente, hemos decidido dejar todas estas valoraciones para el año que viene. Para nosotros, lo fundamental es que, como digo, en menos de un mes se ha puesto todo en marcha, porque que haya fiestas del Pilar obviamente es prioritario para nosotros. No hemos acabado de decidirlo. Es lo que decía. Estamos intentando ajustar cuestiones a nivel programación y, a lo mejor, en alguno de los escenarios, pero por ahora estamos esperando a los resultados de la auditoría, porque nuestra voluntad no es recortar por recortar. Nuestra voluntad es ajustarnos a la economía de la sociedad. Pues no me atrevo a dar una cifra, lo digo sinceramente, porque no desconozco, como digo, la situación exacta de la sociedad. Entiendo que en agosto tendremos la, espero, la auditoría y ahí cerraremos. Sí. Muchas gracias.